Diputados, primero, antes quiero hacer un reconocimiento a quienes presidieron las comisiones. Sabemos que hicieron un trabajo extraordinario por sacar en tiempo estos dictámenes. Desafortunadamente, las sesiones anteriores se cambiaron de fecha, toda vez que tuvimos un fenómeno meteorológico que, sin duda alguna, era de prioridad e importancia atender en el Estado de Quintana Roo. Con motivo de esto, y toda vez que las propias reformas sería muy complicado ya poder aplicarlas en el proceso electoral del 21, y que, posterior a los dictámenes que se hicieron en comisiones, hubieron propuestas, hubieron algunos comentarios de algunos juristas en materia electoral que me hicieron llegar. Por ejemplo, solamente mencionar un ejemplo, en candidaturas comunes, no contemplamos la candidatura a gobernador, por ejemplo, nos quedamos en presidenciales municipales, en diputados, y quizás valdría la pena haberlo discutido, y creo que tampoco llegó a la discusión, no lo sé si se discutió o se fundamentó, pero como esas, hay algunas otras que me hicieron llegar con jurisprudencias avanzadas, que yo me permitiría sugerir que toda vez que podemos enriquecer la ley, siempre es perfectible, siempre es mejorable, soy el promovente de una de ellas, y no quisiera decir que le faltó, pero sin duda alguna hay que escuchar voces, hay que escuchar opiniones de juristas y de gente que sabe en la materia, y que ha enriquecido la propia iniciativa que hemos hecho, pero que hoy ya está el dictamen. Si estuviéramos en puerta de poder aplicarlo, pues valdría la pena aprobarlo como está, y bueno, y hacer una modificación futura, pero todavía estamos a tiempo, toda vez que no va a suceder así, de regresarlo a comisiones y poder enriquecerlo con opiniones de otros juristas, y esta sería mi propuesta, presidente, de que tanto esta iniciativa como la que habíamos hecho de reelección, las dos, por mi parte, pudiéramos seguir enriqueciéndolas, ya que toda vez que no aplica, y sí, de todas maneras, reconocer el trabajo de quienes presidieron las comisiones que lo hicieron en su tiempo y en forma, pero que desafortunadamente las condiciones no se prestaron para ello.